¿Qué es la polarización? ¿Qué es la polarización? Los medios plantean la regla de nosotros vamos a criticar y vamos a sacar información sobre lo que no se está haciendo y al tratar de hacer eso sobre los mismos medios pues la experiencia... ¿Es dura? Es un tema fundamental y yo lo sé de primera mano y es la soberbia de los medios y la soberbia que existe donde éramos infalibles cuando yo era periodista. O sea, nosotros no nos equivocábamos, nosotros teníamos la verdad revelada, muy poca autocrítica. A mí me tocó en carne propia uno de los episodios donde yo creo que en Colombia no han sancionado a un periodista nunca. Como me sancioné o como me sancionaron a mí por el cuenta de Enel Beltrán, yo duré un mes suspendido. Con justa causa. Con justa causa. Eso sí, porque la mentira es así en primera página. Totalmente, totalmente, pero mentiras como se han dicho las que usted quiera y nunca ha pasado nada. Y eso, yo me siento orgulloso de que eso hubiera pasado, me hubiera pasado a mí, lo digo con orgullo. Pero yo jamás he visto a un medio de comunicación diga, miren, nos equivocamos, qué vaina y estas son las medidas que vamos a tomar. Jamás, yo jamás he visto en un medio una autocrítica a una información equivocada. Y eso me parece que el papel que usted está jugando, bueno, primero lo felicito y segundo lo bendigo porque no lo deben querer mucho. Y yo tengo claro cómo es esa soberbia y ese mesianismo. A ver, yo quiero decir algo. Yo creo que Colombia, ahora decía algo, Carlos Vicente, que apenas voy a reaccionar. Sí, en el largo plazo uno va viendo que se van ponderando las versiones y que a la postre hay pluralismo. Pero en Colombia, de todas maneras, si usted lo compara con otros países, hay mucha escasez de medios. Y hay mucho silencio y hay mucha autocensura y hay mucha complacencia. Y son indógamos, ¿no? Y hay mucha complacencia y hay un círculo muy cerrado de los medios. Y es un mundo muy cerrado. Compárenlo con otros medios. Y compare usted, Pacho, con otros países donde hay medios que critican a los medios. O sea, hay medios sobre los medios. Y hay espacios de reflexión y la academia está metida. Entonces, yo creo que acá, aquí también falta un diálogo más de los periodistas. Y más, y una crítica de medios. Es que, ¿cuántos periódicos usted lo sabe? Desapareció el defensor del lector, de toda parte. En muchos medios de comunicación hay secciones sobre medios, en muchos periódicos. Sí, aquí están relegadas. Donde se habla de los escándalos de los medios. Aquí todo se calla. Entonces, yo creo que eso tampoco es sano. Howard Courts, del Washington Post. ¿Qué crítico? Y usted lo leía y le daba al Washington Post. Y era un columnista sobre medios. ¿Cuál es la experiencia del lado de la política? No, yo los oigo decir a ustedes que los medios son muy complacientes con los políticos. Que se dejan tramar por los políticos, etc. Pero, ¿vividas las cosas desde la esquina de los políticos? Dios mío. Los medios arrocan, muerden duro. Yo quería que usted contara cómo vio toda la experiencia de Petro. ¿Cómo vio los medios y Petro? Pues, mire, yo no creo en los complots. Yo no veo como algunos amigos queridos petristas que los medios que harían tumbar a Petro, que había una conspiración ligada a grandes capitales, qué sé yo, para sacar a Petro. No tengo esa impresión. Por supuesto que no. Pienso que en general hay un clima, un clima general antipetrista en los medios. En parte, Petro les ha facilitado las cosas, por supuesto. No veo una conspiración militante contra él para sacarlo, eso tampoco lo veo. Veo a veces una incapacidad para recoger las cosas valiosas y positivas de lo que ha sido la apuesta de Petro en Bogotá, indiscutiblemente. Veo falencias en descubrirse cosas malas. Mire qué curioso también. Sí, claro. ¿Cómo por ejemplo? Y en documentarse y en descubrir cosas malas y en profundizar sobre ellas, etcétera. No, eso sí. No me ponga a hacer esa tarea. O sea, pero usted tampoco quiere decir nada, Pacho. No me ponga a hacer esa tarea. Pasó la faja por el lado del... Entonces, el... ¿Vio el problema de los políticos? El balance en conjunto de lo que es el tratamiento. No se está arcando solito, yo me quedo callada. El balance en conjunto del tratamiento de Petro, pues yo diría que no es sectario, no es militante, negativamente militante. Deja cosas que desear, ¿sí? En tratar como de medir y calibrar lo que Petro se proponía programáticamente en su plan de desarrollo y deja vacíos informativos. Me ha parecido muy importante, por eso, la presencia de Canal Capital. Si usted coge Canal Capital solo, de pronto va a poder decir, hombre, no contrasta suficientemente, no trae otras voces. Pero es que Canal Capital, como tal, con su línea, ¿sí? Es un medio de contraste con los otros, ¿sí? Genera un contraste con los otros. Y entonces genera un enriquecimiento para el conjunto de la actividad mediática en la ciudad. Mire, en el tema de Petro, por ejemplo, todo el mundo se concentró en el procurador y no se concentró en la mejor investigación que se hizo sobre el tema de las basuras que la hizo la superintendencia. Que usted lee... ¿La hizo el procurador? No, 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 no. Es más, cuando usted habla con la gente del Consejo de Estado en la primera decisión, se basaron, fue en toda la investigación que hizo la superintendencia y no en la decisión de Petro, para ver si existía el fondo. Pero como era una multa, pero ahí estaban mirando todo el tema legal, todo el tema de violación de contratos, o sea, una cosa que era mucho más específica y que se salvaba, digamos, de una mirada distinta. Eso no, no, no. Pero la superintendencia se le olvidó que había unas providencias de la Corte Constitucional en el marco de unas acciones de tutela de los recicladores que le obligaba a Petro a actuar de determinada manera. Pero bueno, ese es un decreto. Pero sí, es muy ilustrativo ese trabajo de la superintendencia. Yo no lo comparto, pero sí trae mucha información, digamos, fáctica. Muy minucioso, yo por lo menos, sí, pero yo... Volviendo al caso de Petro, me parece que, por un lado, creo que hace falta información de análisis de contenidos. O sea, yo me pregunto por qué una universidad no se ha sentado a hacer un análisis de contenidos de cómo han cubierto a Petro. Por ejemplo, Caracol Radio, que es en específico un medio que le molesta mucho. Pero por el otro lado, creo que... Yo creo que eso hay que hacerlo, como lo hemos hecho con la violencia, con muchas cosas. Que lo hacían desde organizaciones donde ha estado Marta, donde ha estado... ¿Se acuerdan? Antonio Narín. Ese tipo de cosas se hacían. Yo digo, pero un ejercicio de contenidos. Pero en fin, por el otro lado, creo que el alcalde, el alcalde mismo se ha encargado un poco de instrumentalizar el uso político de los medios. O sea, yo lo veo el atrincherado en Canal Capital. Sí, horrible. Ahora, con razones, porque yo creo que a él sí le han dado dures de algunos medios y uno dice, bueno, repartámonos. ¿Usted cuántos micrófonos tiene? ¿Usted cuántos tiene? Listo. Y están así, sobre todo en ciertos espacios. Hay espacios de Canal Capital que tienen un nivel de profesionalismo muy alto. Y si uno combina eso con el Twitter de Petro, que yo digo que él gobierna Bogotá desde Twitter, o Twitter desde Bogotá, uno no sabe cómo es la cosa, pues el mensaje de él es como un poco la dramatización del mismo, con Canal Capital, con Holman Morris alrededor de la televisión pública. A mí, por lo menos, me molesta y cierro ahí, que la televisión pública queda asimilada a Canal Capital, porque la televisión pública es muchísimo más que Canal Capital. No, es que esa es la trampa en la que estamos, Carlos Vicente. Es decir, el espectro, nos parece que el espectro de los medios se complementa porque hay uno que es petrista y los otros no. Y a mí me parece que eso es pensar que los medios están al servicio de los políticos, y que los equilibrios es porque el uno es antista, el otro es uribista, el otro es petrista. ¿Cómo tendrá que ser? No, yo creo que, por ejemplo, un canal de Bogotá tiene que ser un canal que informe a los ciudadanos sobre Bogotá, no que sea la trinchera de Petro, como dice Carlos. A mí me parece que los medios no pueden ser, nosotros no podemos volver a eso del medio santista y del medio, de allá venimos, digamos, de allá venimos, de los medios matriculados. Sí, en el uribismo eran uribistas. En términos de ser un periodismo más confiable para el ciudadano, en términos políticos. Yo creo que los medios pierden la confianza del ciudadano en la medida en que se vuelven instrumentos de una visión, digamos, partidista. ¿Y vamos a hablar de los dueños en algún momento dado, los medios? Pero, pero, desde luego. No, es que yo creo que uno de los temas fundamentales es el tema de la propiedad de los medios. Y me parece que... Eso lo hizo usted porque ya no es dueño, ¿o qué? Sí. ¿Y por qué se lo vendió a...? No, no, por una razón, porque yo sí creo que es inmensamente nocivo el tema de dueños, de conglomerados económicos, dueños de medios. Me parece que eso... Es peor que las familias... Es muy complicado. Es que yo creo que... Santos, Cano... Es que yo creo que las familias tenían una historia, y eran periodistas, y ese era su negocio, no era ningún otro. Me parece que al entrar en medios, al ya convertirse prácticamente en un monopolio con excepción de periódicos regionales, de organizaciones económicas, eso ha generado una dinámica absolutamente distinta que vale la pena que se piense, vale la pena que se piense si esa concentración de medios en manos de grupos económicos es buena para la democracia. No, personalmente... Es tema de La Habana. No, la concentración de los medios en Colombia es muy grave. Eso es correcto, pero de las FARC, ese es un tema que los ha puesto las FARC. Bueno, yo quería... ¿Ellos quieren sus propios medios? No. Que los monten. No, ellos quieren, ellos quieren. Una de las cosas que están planteando en La Habana es que ellos quieren un canal, un periódico, una revista, o sea, una revista virtual. Yo le digo, pero ¿y esto por qué? Me dice, pues, ajá, porque nosotros queremos... Que saquen un poco de la platica de narcotráfico y los compren, si se las van a legalizar. Pero ese es un tema también que hay que volver... Pero es un tema de fondo, mire, es un tema de fondo. Yo quería hacer... Y aquí... Dejarles a ustedes esta pregunta para irnos al último segmento, y es, esta guerra está siendo nutrida por una información que viene de las agencias de inteligencia. Eso es evidente, ha sido probado una y mil veces. Estamos recibiendo información de esa categoría y cómo la estamos recibiendo. Se lo pregunto también a Pacho, que nos chivió con el tema del comienzo, del inicio de los diálogos. Ya volvemos aquí, estamos en Semana en Vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!